Yo me sentí muy bien porque yo sé manejar todas las redes sociales y me sé conectar muy bien y algunos momentos fue maluco porque ya nos dolían mucho los ojos y nosotros queríamos volver a ingresar a la universidad a poder estar más tiempo en la universidad, interactuar con más amigos Yo tengo una anécdota muy graciosa pues porque algunas veces un compañero se le iba a dar la pantalla entonces nos reíamos mucho y ya Yo les doy un mensaje a los estudiantes de mi salón, por ejemplo a los nuevos que ya ingresaron aquí a la universidad con este grupo que es muy bueno porque nos han aprendido a reconocer todos los errores que nosotros hemos cometido y también nos han enseñado a salir adelante, por ejemplo a ser más independientes, más de nosotros mismos, cierto y también les mando un abrazo muy grande para que sigan adelante y que este programa es muy bueno para nosotros porque nos ha sacado adelante y nosotros hemos madurado mucho ¡Gracias!